¿Cómo estás, Kevin? Bien, acá andamos, como siempre con muchas novedades. Sí, eso te iba a decir. Vos no te debés quedar nunca sin tema de conversación, en términos de tu zona de experticia. No, 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 es más, me tomé tres días de vacaciones y en los tres días casi explota una guerra en Yemen y demás, así que no, la agenda internacional está... que no descansa. Para quienes no lo conozcan, pueden seguirlo especialmente en su red social, en Instagram, en el perfil Geográfica Historia 1, en el cual todo el tiempo está dando noticias y noticias y noticias y actualizaciones de todas las situaciones globales que tienen importancia en este momento. Tomás, ¿estamos como para ingresar a los temas? Sí, ingresemos, por favor. Vamos al hueso. ¿Qué es Davos? Bien, bueno. Davos, vamos a ponerlo en términos generales, es un foro de básicamente empresarios de estados donde también hay distintos actores que conforman parte del sistema internacional, es un foro que existe desde los años 70 donde se intercambian, bien, sobre cuestiones de temáticas actuales. Generalmente son temáticas financieras, también hay temáticas políticas que se pueden abordar, algún conflicto, alguna situación de crisis que pueda llegar a estar ocurriendo, pero siempre se juega con temáticas actuales. También en algunas situaciones, sobre todo a partir de los años 90, se incorporaron temáticas pensando a futuro, ¿no? Sobre todo ante el avance tecnológico tan notorio que trajo la globalización. Como fue ahora China hablando de inteligencia artificial. De inteligencia artificial, exactamente. O sea que es un poco jugar una agenda con lo actual y al mismo tiempo con lo que viene. Interesante lo de inteligencia artificial. Vi, no sé si vieron la película El Creador. Es una película que está, me parece que está en Netflix. Yo la vi por extremo igual, por supuesto. Estamos a favor de la piratería. Y hay una cuestión ahí con China, que es referida en el mundo ficticio como Nueva Asia, que está a favor de la IA y Estados Unidos que prohíbe la IA. Estados Unidos de alguna manera prohíbe la IA porque hay una bomba y se le echan la culpa a la IA, pero se genera una cosa así que al mismo tiempo es algo que retoma Doom, porque en Doom está ubicado en el tiempo, en un futuro en donde hubo una guerra contra la IA. Y al mismo tiempo lo escuchaba al creador de Ethereum, ahora se me fue el nombre, que decía algo así como soy aceleracionista en todo, salvo en las armas y en la inteligencia artificial. El conflicto con la IA es el punto en el cual la IA puede automejorarse. Se le llama inteligencia artificial general, ágil en inglés. Es el punto en el cual una inteligencia artificial se comprende a sí misma y puede ver formas de replicarse cada vez mejor. Sí, o programar nuevas inteligencias artificiales. Sí, sí, que ese suele ser el punto culmina en el cual hay conflictos seguramente en el creador y seguramente en Doom. Lo que se dice es que si el hombre da luz, primero que hay, si el hombre crea una inteligencia artificial, una superinteligencia, ya actualmente cualquier computadora tiene un procesamiento y un nivel de procesamiento de cálculo que ningún humano puede ni acercarse, digo lo de Deep Blue con Kasparov ocurrió hace mucho tiempo. Lo que dice el creador de Ethereum es que, mirá, no hay dudas, si el ser humano crea una superinteligencia, alguien la va a liberar. No hay forma de que no pase. Alguien la va a liberar. Entonces en ese sentido están las leyes de la robótica de Asimov, están todas las... ¿Qué pasó? Pasó la imagen de Crieito. Mirá, acá tenemos para que pueda ver el público. Vamos a mostrar la imagen de la película. Qué loco cómo las ficciones nos van adelantando el futuro. Digo, no es de ahora, es de hace un montón de tiempo. Un poco como que el ser humano lo imagina y luego lo crea, luego sucede. Pero bueno, entonces había una... ¿China habló a favor o en contra de...? No, China está a favor de que hay que empezar a regularla. ¡Ah! Ahí estuvo el punto que llamó la atención. Porque de alguna manera la mayoría estaban pensando que China estaba totalmente a favor de la liberalización. Claro. Y en ese sentido dio, digamos, un guiño al bloque que más está avanzando en lo que es la contención de inteligencia artificial, que es la Unión Europea. Entonces parece como un intento de acercamiento de... Mientras todos pensaban que Estados Unidos es el que primero iba a dar el salto junto a la Unión Europea, China dice, no, hay límites éticos que tenemos que empezar a poner porque si no se puede descontrolar las... Es el bloque con más regulaciones en Europa. Y al mismo tiempo China está en contra de las criptomonedas. Exacto. Entonces, de alguna forma vos, que yo lo que veo es como en Estados Unidos una especie de post país, ¿no? Un país de las corporaciones más que de las instituciones. Entonces se va yendo un poco de las manos ese temita. En cambio en China, que es el chiste que hacíamos, ganaron los humanos, ganó el PC, ganó el partido, sobre las corporaciones Alibaba, Tencent, etc. Sí, lo que tiene China, que siempre decimos, no es el término este, capitalismo de Estado. O sea, todo está regido con el aval sí o sí del Partido Comunista Chino. O sea, las empresas actúan, tienen cierto margen de libertad, de acción y demás, pero siempre con un control, un seguimiento, un asesoramiento también del Partido Comunista. Y pregunto, volviendo a Davos, en Davos hablan, bueno, habló Javier Milei, ¿quién participa del foro de Davos? ¿El país representado en una comitiva? ¿Es un foro de países? Sí, siempre está representado. En realidad es una comisión que generalmente es bastante amplia. Cada país tiene la opción de poder formar la comisión, no solamente con representantes diplomáticos, su anciller, su presidente, pueden ir también empresarios. Eso. Bien, o sea que, en el caso de la delegación argentina, por ejemplo, fue básicamente una decisión política. No fueron empresarios argentinos propiamente, pero algunos países, por ejemplo, el caso de China, sí lleva empresarios, Estados Unidos lo mismo, etc. Queda a criterio de cada uno. Davos es una iniciativa de quién? Es una iniciativa en ese momento de Estados Unidos, fundamentalmente en los años 70, justamente intentando crear un foro, bien, de corporaciones para contrarrestar un poco lo que ya en ese momento se empezaba a vislumbrar en los años 70 como una especie de estancamiento del bloque comunista. Entonces, tratar de capitalizar un poco eso, incluso en los orígenes de Davos, en el año 79, una de las primeras grandes incorporaciones que hace el foro de Davos es la propia República Popular China. Mirá. Es que es el giro que hace Nixon, que es gracias a Kissinger, con el acercamiento a China. Con la pelea soviética, sino soviética. Ya con Deng Xiaoping se consolida y termina derivando en esa incorporación de China en Davos. Claro, porque ahí rosquean los chinos su lugar en el Consejo de Seguridad, aprovechan los yanquis, la ruptura del bloque comunista, el sino soviético, la pelea sino soviética, y ahí se aprovecha y ahí se empieza. Porque está esta idea de que China es una de las grandes beneficiadas de la globalización, del triunfo a partir de los 90 total del bloque capitalista. Sin duda. ¿Y qué se rosqueó en este Davos? Bueno, hay un poco de todo en cuanto a líneas generales. Aparte de lo de la inteligencia artificial, hubo mucho debate en torno a los conflictos actuales. Dos temas fundamentales. Por un lado, Ucrania, que cada vez está perdiendo más peso en la agenda general. Es un foro económico. Es un foro económico, pero en el que claramente, por ejemplo, en Ucrania, ¿desde dónde se enfoca la cuestión de Ucrania? Se enfoca desde un proceso de paz, en algún momento, y la eventual reconstrucción de Ucrania. Que ya, digamos, en el... Que es un gran negocio. Que es un gran negocio, claro, porque ya sabemos que BlackRock, por ejemplo, está involucrada, sabemos que quiere, de alguna manera, tener una fuerte presencia, pero también está la cuestión de que China también quiere formar parte, en algún momento, del proceso de reconstrucción de Ucrania. Claro. Entonces, hay un choque ahí de intereses que va a ser muy importante, porque, claro, Ucrania representa, en ese sentido, un país con una superficie muy importante y muchos recursos en juego. ¿China está con ganas de ser un poco un plan Marshall del siglo XXI? Y tiene un interés de eso, y aparte tiene un interés de ser, de alguna manera, el gran, por lo menos, por lo que vemos en los últimos momentos, el gran pacificador, ¿no?, de conflictos. Claro, juega el papel en el medio, ¿no? Eso. ¿Cómo fue el Medio Oriente entre Irán y Arabia Saudita? Irán, Arabia Saudita, esta misma semana. Ahora Irán y Pakistán. Eso mismo, entre Irán y Pakistán, esta misma semana, casi hay un conflicto allí, se metió China, negoció, no, no perjudiquen la ruta de la seda, vamos a hacer una negociación y bueno, ya están... Es loco porque China es verdaderamente la gran otredad para el occidente grande, incluyendo Argentina, porque uno piensa en la religión, en los sunitas, los chiquitas, todo lo... El Islam, y bueno, el Islam dentro de todo es un monoteísmo, si se quiere, mucho más cercano a nosotros que otra cosa, pero la China es otro y están medio... Es el patio trasero de ellos de pronto, Arabia. Sí, hay varias preguntas, pero quiero ordenar la conversación de esta manera, a ver qué te parece. En primer lugar, ¿lo escucharon a Millet? Sí. Estuvo a punto de hacer un elogio al telégrafo, al capitalismo del principio del siglo XX. ¿Qué te pareció, Marco, qué escuchaste? A mí me pareció bien en el sentido, o sea, ideológicamente no coincido en lo que dicen, aunque hay una cosa así que ahora voy a hacer una salvedad que creo que puede tener razón, pero me pareció bien a priori porque respeto a cualquier tipo que va a cualquier lado y dice lo que piensa. Eso me parece ya de por sí un valor. No sé si un valor necesariamente positivo, porque a veces en política también hay que mentir un poco, pero me pareció valorable la actitud y cómo descoloca el tablero político local poniendo actores como el Partido Justicialista que generalmente se oponen a Davos, digamos, o siempre tuvo una posición tercerista en ese sentido, a elogiar a Davos o hablar de la forma, hablar de no, cómo nos estará mirando el mundo. A mí me remitió completamente a ese diálogo de Dolina con una fan, Ingrid Hammer, que dice qué mal que nos hace quedar Maradona frente al mundo. Claro, ¿y quién es el mundo? Claro, pero ¿qué somos nosotros? ¿Pero Davos? ¿Dónde nos estamos parando de pronto? En ese sentido me pareció o sea, incomiable y digo, mirá este loco de mierda, es un capo. Creo que eso, si no sentiste eso es porque estás muy tapado con los lentes de Carpenter, digamos, porque es algo que sale de la boca del estómago. Después, en lo conceptual, le erra, digamos, le erra desde el principio en el que él considera la historia como es más marxista que lo marxista porque considera la historia historizada a partir de los medios de producción y de la capacidad productiva de los países, obviando un montón de cosas que pasaron en el medio que yo creo que son mucho más importantes. Pero lo que digo es que capaz sí tiene razón cuando él habla de esto de que entre el año cero y el 1800 el pebi del mundo y él lo dice como algo malo y después apareció el capitalismo y empezó lo bueno. Yo creo que capaz lo podemos tomar invertir el signo que él dice y sí, efectivamente, la humanidad tenía un rumbo más o menos ordenado, sabía dónde no meterse, sabía, hay historiadores más o menos validados pero que hasta dice que hasta los griegos tenían la caldera vapor ya para hacer y decidieron no hacerlo. Había un rumbo, las sociedades tradicionales tenían un rumbo más o menos determinado y vino el capitalismo, la revolución industrial, la movilización total, destruyó todos los consensos civilizatorios, tradicionales y dio vuelta al mundo con guantes. Como bueno, creció la producción y mi ley lo rescata, como malo, se llevó por delante a miles y miles de pueblos, esto como nombraba Tomás, nivelando todo en una línea que es la línea de la muerte, en un electrocardiograma. Cuando lo conocí a Marco, yo estaba leyendo Caja Negra, Caja Negra no, Caja Negra es la editorial de los aceleracionistas, Caja Negra y Marco estaba haciendo un elogio de la Edad Media, así que fue un asado medio interincado de lo de un amigo. Sí, es una discusión que creo que no tenemos saldada, pero cierto planteo... Rompe la unidad del hombre con la tierra y lo espiritual. Y lo espiritual y el hombre consigo mismo y la dimensión de que hay algo más grande que el hombre, el hombre con la humanidad, el hombre y la mujer, y que hay límites que no se pueden cruzar, hay cosas con las que no se puede joder. Yo pensaba mientras hablaban de esto de la IA que hay una dimensión de la que no se habla que también es la dimensión espiritual. No sé si capaz por ahí se puede colar algún demonio en forma robótica. Ha habido lindas películas baratas de videojuegos que aparece posesión demoníaca había de videojuegos. Doom tiene algo de eso. Está bastante bueno. Pero hay toda una dimensión que la humanidad no está considerando y Milley, volviendo a Milley, considera, por eso es marxismo lo que hace se considera la humanidad como una sucesión de números productivos más amén de que hay un montón ya de economistas y comunicadores que han explicado que es imposible medir el PBI del año cero porque no tenés los datos de Norteamérica de lo bien pieles rojas, digamos, cómo sabés qué producían. En ese sentido se equivoca y se equivoca Fiero. Ahora, que el tipo va y dice lo que piensa es rescatable y yo creo que en cierta forma no sé si no puede llegar a estar siendo una ventana de Overton, un caballito de Troya para que se entienda mejor, de lo que verdaderamente piensan los dueños de Davos y no pueden decir muchachos, ya está, ya llegamos, unificamos algún mundo globalizado, ya no necesitamos más. La frase Warren Buffett, esto es una guerra de clase y mi clase va a ganar. Claro, sí, exactamente, y ya no necesitamos más el Estado de Bienestar, no necesitamos más la agenda de derechos humanos, no necesitamos... Bueno, digo, Fusaro... Entonces como que como él le dice, bueno muchachos, saquémonos esto de encima, ya está, si ya ganamos. Claro, Fusaro a lo mejor de rojipardismo denuncia eso, ¿no? Las Big Tech, las ONG, esta idea de atacar a todo lo que nos hace humano, ¿no? Y es muy gracioso porque entramos en una media de sci-fi, política sci-fi. ¿Qué leen ustedes de los guiños de Trump a Milley? Venme un tontito y le dice Dale, metele. No, yo creo que, a ver, de alguna manera todos, desde que Milley ganó, básicamente, que todo el tiempo ha tirado muchos centros a Trump, más allá que Trump es un candidato solamente por el momento, obviamente, con la representación política y todo lo que representa, pero creo que hay una cuestión ahí de reivindicar a un líder que de alguna manera en América Latina, vamos a poner ese mote, líder dentro de lo que son las alt-right, las derechas estas alternativas que claramente están por fuera de lo que son las derechas tradicionales de América Latina. Digo, Milley tiene un perfil muy distinto a Santi Peña en Paraguay o a Luis Lacalle Pou en Guadalreta. Exactamente. Escuchame, el mismo Trump no tiene nada que ver el discurso ideológico de Milley con el mismo. Porque que es algo que haría un Lacalle Pou, o sea, va, o el mismo Macri cuando fue con Massa Dabo, a Dabo va a hacer negocios si sos, digamos, un tipo que está en la joda, ¿no? Que está en la joda, que está integrado al mundo y quiere integrar al país. Va a hacer negocios, cerrá algún negocio para algún amigo, trae alguna inversión al país. Este tipo, si se quiere, fue a buscar eso, pero pateando la puerta, digamos. entró a la agenda política mundial diciéndole a las personas más ricas del mundo que ustedes son socialistas, digamos, lo corría por izquierda a los dueños del mundo. Si le dice a Wall Street, che, vos sos un comunista. Claro. Y yo eso, lo que no sé, o no logro entender si es consciente o no, pero claramente es que es también un poco, muchachos, ya está, ya pudimos destruir o casi todo, aplastar en Occidente todo lo que es pensamiento tradicional, todas las instituciones populares, por decirlo de alguna forma, de una lengua que usamos más cotidiana, ahora ya está, no hace falta, no necesitamos, las ONG ya hicieron el trabajo que tenían que hacer, que era destruir, la iglesia evangelista destruyeron la iglesia católica en América Latina. Las ONG destruyeron los partidos políticos en Europa, por ejemplo. Entonces, ahora ya no hace falta que sigamos jugando a que somos zurdos, hagamos lo que tenemos que hacer, que es un gobierno de las corporaciones. Sí, perdón. No, no, esta idea para clarificar de que de alguna manera estéticamente hay una izquierda socialdemócrata, pero en realidad el proyecto económico sigue siendo el mismo. Sí, que es, que es como vos decías, que el imperialismo ya no norteamericano, porque es a pesar de los ciudadanos de la costa este estadounidense. Claro. es de las empresas que nacieron ahí que ya se independizaron del poder político. Sí, sí, un país medio transpaís, podríamos decir. Sí, tengo una, quizá ya, bueno, el tiempo es tirano, lamentablemente, pero Kevin, si la hay, si la hay visible, si la hay comentable, porque Davos es una cosa muy abstracta, viste, de pronto es como, no, bueno, se juntan a hablar de plata los países, es rarísimo. ¿Qué consecuencias, si la hay, visible, tenemos de Davos hoy, o creemos que podemos tener en el corto o medio plazo? No, fundamentalmente las consecuencias se ven más que nada en los mercados, en cuestiones de inversiones, en los determinados países y demás. Si lo tuviera que poner en el caso de Argentina, yo creo que, por lo menos por lo que percibí, no creo que haya sido un discurso, el discurso de mi ley no creo que haya tenido un impacto muy significativo para lo que son las inversiones en sí mismo, porque fue un discurso historicista, fundamentalmente, no fue un discurso que fue como se suele decir, Davos es una vidriera, ¿no? Donde vos vas y decís, bueno, a ver, yo tengo la intención, como mencionaban, como suelen hacer muchos países, bueno, yo tengo la intención de trabajar en proyectos de inteligencia artificial, tengo, por ejemplo, otros países plantean la idea de, no sé, quiero potenciar todo lo que es la industria del litio, bueno, vengan a invertir en mi país, o sea, de alguna manera, pero mi ley no hizo eso. Es que el proyecto de mi ley probablemente sea el caos, retirar al Estado y que el mercado arregle todo. A mí lo que me, pero yo siento igualmente que ahí hubo una cuestión para resaltar, que es que una cosa fue el discurso de mi ley y otra cosa fueron las reuniones bilaterales que tuvieron, por ejemplo, Caputo, Mondino, etcétera, con diferentes referentes de Estados y grupos inversores. O sea, yo siento como que hay dos líneas, muchas veces incluso hasta tres, que pueden llegar a actuar en simultáneo en el gobierno, algunas para buscar inversiones, teniendo en cuenta siempre que cuando vos lo escuchás a mi ley es como que a veces te da la sensación que te ahuyenta las inversiones en cierta medida y distinto es cuando vos pones a alguien que por ahí sí va a buscar las negociaciones directas y demás. ¿Por qué? Porque tiene un conocimiento más diplomático, tiene un conocimiento más desde los mercados y entiende que, bueno, una cosa es lo que mi ley diga para su público al fin y al cabo y otra cosa es lo que se dice al país. Y pregunto, ¿no puede ser también como un juego de dos baracas el gobierno que es como mi ley demuestra que se la aguanta, que un líder que va al frente y le dice a los líderes del mundo su verdad? Mientras tanto lo tenía Caputo cerrando algún negocio y mirá, mi jefe, mirá lo que es, mi jefe está re loco, así que no te preocupes que esto va a salir. Para cerrar, como una cuestión que me parecía importante y que justo también estuvo un poco al principio de año en boca de muchos, que fue esta cuestión de que no están siempre de acuerdo en todas las líneas dentro del gobierno. Digo, mientras mi ley, por ejemplo, defendía que Argentina, por ejemplo, no entrara a los BRICS, por dar un ejemplo, Caputo en realidad sí estaba de acuerdo con que se entrara y de hecho estaba de acuerdo con que nos sentáramos con China y tuviéramos la plata del swap. Porque claro, seguro necesitaba guita. Porque esto es por guita, claro, en Caputo esto es por guita. Tal cual. Cada Ucrania, que vos comentaste esto a cuestión de que está cada vez menos en agenda, ¿se puede dar eso que escuchamos profetizar a Moreno de la alianza del orden uno entre Trump y Putin? Tienen que pasar varias cosas, pero hay algo de que en definitiva la contradicción va a ser entre Occidente y Oriente. A ver, desde el punto de vista ideológico, desde un punto de vista general, podrías decir que sí, yo hoy no lo veo como algo realizable. Primero porque siento que Putin, ante todo, vio que Estados Unidos venía teniendo una política con Trump que se rompe abruptamente con los demócratas. ¿No le pasa lo mismo que le pasa al mundo con Argentina? De esto de que Argentina siempre tiene rupturas, que bueno, viene un gobierno y hace una cosa y viene otro gobierno y hace otra. Estaba pensando justamente... Lo que pasa es que en el caso de Estados Unidos las políticas venían siendo relativamente previsibles en cuanto a Rusia y se quiebra definitivamente con Biden. Biden tiene una política mucho más agresiva con Rusia y eso, de alguna manera, si bien Rusia podrá tener una identificación cultural mucho más cercana con Occidente, más allá que Putin ahora por ahí diga que estamos más en Oriente pero por una cuestión lógica. Son el mestizo político de las políticas, sí. Ahora, desde el punto de vista cultural y demás, siempre está mucho más ligado Occidente a Rusia, eso es innegable. Ahora, si uno se pone a pensar desde un punto de vista general, la confianza entre Estados Unidos y Rusia se rompió de alguna manera y yo creo que va a ser muy difícil reponerla por lo menos al mediano plazo así vuelva Donald Trump y se pueda llegar a entablar, por ejemplo, un proceso de paz que derive en una desmilitarización de Ucrania y en una especie de reparto de Ucrania en líneas generales. Sí, o sea, si tienen que venir dos gobiernos de Trump y uno más de una persona que venga en la misma línea si es que Trump tiene ganas de estar en Bolívar y hay más chances si pasa eso hay más chances que se parte hasta Bolívar en tres que pase eso. Y una cuestión más para cerrar también que es que en el caso de Rusia su economía hoy está mucho más ensamblada tanto con China como con India que lo que estaba antes con la Unión Europea y con Estados Unidos. Entonces eso también es una nota a tener en cuenta digamos siempre que el mundo se reje por intereses económicos y esa confianza toda esa batería de sanciones que Occidente le puso mientras no se retiren va a seguir siendo el gran impedimento para pensar una eventual reconciliación ¿Vos pensás que esa lectura de Guillote es una mala lectura o pensás que luego está jugando con a lo mejor una interna del Neo con Yankee? Puede ser que sea más parte de una interna también creo que por ahí es más una lectura de alguna manera esperanzadora por ahí a nivel introspectivo de él de que con un ascenso de Trump eventualmente no solamente se termina la guerra de Ucrania sino que va a haber un montón de tires y aflojes de ambos lados pensando en eventualmente una reconciliación desde una perspectiva occidental que yo por lo menos repito no lo veo tan así porque el mundo para mí se rige por intereses económicos y hoy para mí está todo mucho más ensamblado entre Rusia y China sumo al tercero que es India ¿Tiene que venir el realismo político para que termine Ucrania? Tiene que venir el realismo político sin duda sin duda sin duda sin duda para que termine Ucrania?